de la Comisión de Ciencias de Educación, en la última vez que, a la vez que la presencia de todos los ciudadanos de ustedes, les doy la más con la bienvenida a esta décima sesión convocada para este día, con fundamento en el arámbito 42, 43, 53, 63, 63, tracción 1, 75, tracción 1, también reglamos la partidumbre interna sesión y sus comisiones de la Comisión de Ciencias de Tobalá, Jalisco, siendo las 15 horas con un minuto, el día jueves de 20 de abril de 2013, la presencia de la Comisión, coordinada la Comisión, para el inicio de la Comisión de Ciencias de Educación, no sin antes presentarles a ustedes este oficio de publicación de la regidora Verónica Isabel Amorí Martínez, que sobre todo su votación, si están de acuerdo a publicar la presencia, o de manifestar o levantar sus manos. Informo, Presidente, que especificaste una asistencia de todos los compañeros. Continúe en el detalle. Como me lo indica, Presidente, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir a pasar lista de asistencia. Regidora vocal, donseñor García Venegas. Presente. Regidora vocal, Marta Estela, Lizmente y Convón. Presente. Regidora vocal, Verónica Isabel Amorí Martínez. En representación. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal. Presente. Regidor Presidente, Alejandro Juan José Hernández. Presente. Presidente, le acuerdo a que se encuentran presentes cuatro regidores integrantes de este órgano colegial. En tal distrito de comunidad, previsto a la cifra de sus panelistas de la Comisión de Ciencias de Educación, de la Ciudad de Manajalisco, se declara común legal para sesionarios del Cámara y de los actores de trabajo que en esta sesión se realicen. Por favor, Secretario, Martínez y Convón. Como me lo indica, Presidente, en cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, lista de asistencia y declaración de código legal. Segundo, lectura del orden del día y en su caso aprobación. Tercero, lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 7 de marzo de 2023. Cuarto, propuesta detectable que atiende el turno a comisión número 159, el cual es la propuesta que tiene por objeto otorgar el reconocimiento como donalteca distinguido al doctor Honoris Causa Armando Contreras Palomar por su colaboración en temas relevantes administrativos para este ayuntamiento. Quinto, asuntos varios y sexto, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clósono. En relación a la orden del día propuesta para esta comisión, pregunto si tiene alguna observación al respecto. Si no hay comentario, les solicito que que esté por la aprobación de la misma con el tiempo de manera económica levantan su mano. Le informo al presidente que el punto ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes presentes. ¿Cómo me lo indica? El tercer punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta en la sesión de fecha 7 de marzo de 2023. Para el cargo de este punto solicita la dispensa de la lectura de la misma por parte de este orden del contrato. y pasar a la firma. Quien nos apruebe, mejor le levantan la mano. Le informo al presidente que el punto fue aprobado por la mayoría de los integrantes de este órgano colegiado. El siguiente punto es la propuesta del dictamen que atiende el turno a comisión número 159 el cual es la propuesta que tiene por objeto otorgar el reconocimiento como tonalista distribuido al doctor Armando Contreras Palomar por su colaboración en temas relevantes administrativos con este ayuntamiento. En ese sentido respecto al cuarto punto de orden del día que es el presidente del dictamen de la iniciativa presentada por el regidor Manuel Nájera Martínez que solicitó al secretario de todos los puntos de todos los propuestos para estar presentada. Primero, se aprueba la iniciativa con número de turno 159 presentada en la sesión de ayuntamiento de fecha 23 de febrero de 2023 referente a la propuesta de otorgar el reconocimiento como tonalteca distinguido al doctor honoris causa Armando Contreras Palomar por su colaboración en temas relevantes administrativos para este ayuntamiento. Segundo, se canaliza la participación del ciudadano Armando Contreras Palomar ante la autoridad competente para que se verifique dicho perfil y una vez cubriendo los requisitos de la convocatoria cual tonal quede contemplada su participación dentro de la misma y a su vez pueda ser merecedor de dicho reconocimiento. Tercero, se autoriza al presidente principal al secretario general y al síndico de este ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria de efecto de dar cabo el cumplimiento de la presente iniciativa. El siguiente punto del orden del día es asuntos varios para analizarlo al premio del ciudadano Armando Contreras Palomar que está por la formación de la autoridad de la autoridad de la autoridad ¿no se ha realizado una convocatoria? No, es que en virtud que nosotros no somos quien para autoridad no les causa estamos analizando la pregunta para el hospital y para que ellos no, no está solicitando un honor es causa está solicitando que se ha reconocido una verdad pero no, no estamos no tenemos esa facultad es el tema de cabida y el tema de lo mandador pues nosotros estamos al premio tan mal y que es un tipo de galería que no para 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 que cuando se abra la comunicación no viene o no puede a ver si no lo requisito lo que decíamos es que si esto funciona al público pues no puede que lo requisito igual y penal es para las personas de la sociedad que le han ayudado pero lo funcionado al público pues no puede que lo requisito para que lo banal ya hay que lo determinen si lo si que la gente solicitó y se explicó lo requisito si porque yo yo en mi calidad de gente de la comunidad de educación no somos una universidad como padres de sumores causas eso lo lo que más son las universidades públicas o privadas y son por una cuestión académica no administrativa como mencionan aquí entonces pues habrá que de repente decir que si no hay más que no hay más que no hay más situaciones puesto que si yo no de sumores causas es muy difícil que toman en vida que sabemos que si uno no tomó vidas a mayor razón o al que fue una eminencia y se lo dieron en vida no te pensé a un año pero es todo lo que aportó no pero es es únicamente para que se le dieran el reconocimiento como tonalteca no les falta porque eso se los entrega a la institución si pero también nosotros consideramos que mencionamos esa pregunta y el único reconocimiento es el cual y todo y ya hay algunos que determinen en su momento ya se dirán y bueno si no hay más comentarios continuamos el siguiente punto es señalamiento del día y hora de la próxima sesión atendiendo a este concepto de enrores del día se deja pendiente la fecha de 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 la fecha siendo las 13 con 8 horas horas de día 20 de abril de la fecha por cumplir la primera sesión ordenada de la fecha 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 de la fecha